Tenemos el enorme desafío de seguir construyendo una nación democrática vía el derecho, sin violencia ni discriminación. Estamos obligadas a impulsar una nueva revolución de la transformación cultural que haga florecer nuestras aspiraciones y la de las nuevas generaciones. Para lograrlo, sabemos que no estamos solas, que día a día se van sumando actores fundamentales como Enrique Graue y Raúl Contreras, y como los integrantes de este honorable claustro. Sabemos que la razón y la intuición caminarán de la mano como lo deseaba Marta, que las más brillantes ideas para transformar el derecho en garantía de vida digna para las mujeres surgirán de esta nuestra alma mater, como ha sucedido en el pasado. Pero también de nuestras aulas seguirán surgiendo los hombres y mujeres, que bajo el código de ética que nos rige, con sus acciones, aplicarán el derecho de forma justa y construirán la sociedad libre que necesitamos en esta, la época que debe ser, de la igualdad total y la no violencia contra las mujeres. Es cuanto, señores. Gracias. Gracias.